Naya Max Entertainment presenta En la mi hacienda de Pico Rivera Viernes 22 de noviembre En su última presentación De su tour USA 2019 ¡Andalos Sebastienes! Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos Tragos y olvido de ella La banda más taquillera Del momento ¡Andalos Sebastienes! ¡De vida! Es aquí donde quisiera Mis amigos y a todos mis amigos Mis familia En vivo con todos sus éxitos ¡Andalos Sebastienes! ¿Quién te crees tú? ¿Con qué derecho vienes hoy A despreciarme? Luces, cámara y acción Dejemos destruida con caricias Esta habitación Más información Envía la palabra Hacienda Al cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro Viernes 22 de noviembre En la mi hacienda de Pico Rivera Patrocinado por Wild West Books ¡Adiós! ¡Adiós!